Mi nombre es Suleyma Cachi y vengo a hacer un... Bueno, la denuncia ya la hice, la hice el sábado. El viernes por la mañana me contactó una mamá de los niños involucrados que los niños tienen un grupo de WhatsApp, la Escuela Smarties de la Revolución, en Ciudad Concordia. Y estaba ya en horas laborales cuando me llega el mensaje de la mamá y preocupada la mamá y la verdad que yo le agradezco muchísimo a la mamá que se haya tomado la molestia de informarme de lo que estaba pasando porque si hubiera sido otra mamá, alcahuetea las cosas. Y las cosas no son así. Y me pongo en el lugar de ella y haría lo mismo que ella hizo porque no me gustaría estar en los zapatos de ellos como tampoco me gustaría que ellos estén ahorita en el momento que estoy pasando. Porque mi hijo corre peligro prácticamente de unos niños que hasta cuchillo han sacado en el grupo de WhatsApp. Entonces ella me avisó que los niños estaban planeando golpear a mi hijo el día viernes pero no sabía que el jueves le habían pegado a mi hijo. Ya al momento de ver todo eso le pedí que me enviara las capturas pero ella me comentó que estaba en su trabajo y no me las envió. Entonces yo recorrí y le pedí el número a una mamá porque el maestro Felipe de Sexto B tiene prohibido dar su número para contactarnos con él. ¿Por qué? Porque no quiere saber nada de los papás. Aparte de que es un señor grosero, despota. No puedes hablar con él. Los niños quieren pasarle reporta al señor y simplemente los ignora. Y por estar ignorándolos esto está pasando lo que está pasando ahorita. ¿En qué grado está tu hijo? Sexto B. Sexto. Sí, sexto. ¿De cuándo tienes conocimiento que está corriendo? ¿Ya platicaste con él? ¿Te has puesto qué es lo que está enfrentando? Mi hijo me ha negado todo. Me negaba todo. Ya el viernes que estuvimos en el salón, pues al ver que yo dije que le habían pegado y le eché la culpa a otro niño y el otro niño dijo quién fue. Entonces mi hijo ya lo aceptó delante de ellos. Yo no sé si por temor o por miedo. Desconozco, ¿no? No sé cuál sea. Bueno, el caso es que le mandé el mensaje al maestro y solamente me puso enterado. Le mandé la captura donde me estaban diciendo que querían golpear a mi hijo. Y solamente me puso enterado. Le dije que iba yo a ir a la hora de la entrada en mi tiempo de comida. Y así lo hice. Llevé a mi hijo. Me presenté a la escuela. Me recibe el maestro con, primero antes que nada, que sea la primera y última vez que usted me mande mensaje temprano. Que porque no está en horario laboral para atendernos. Cuando el maestro da clases todo el día en esa escuela o no sé en qué otra escuela. Y ahí me dice y se empieza a rejar. Si usted lo que me mandó no es nada de gravedad. Entonces fue que yo le dije, ¿cómo no va a ser gravedad que ellos estén planeando pegarle a mi hijo? Es que su hijo usted no me dice nada. ¿Pero por qué? Porque él ignora a todos los niños. Si él se acercara o los niños, o sea, yo siento que le falta la capacidad. O ya está demasiado cansado el maestro porque es un señor como de tercera edad. Todo el día trabaja. Si no tiene la paciencia para estar con los niños, que renuncie. Bueno, el caso es que medio discutí con él, la verdad. Y me fui a la dirección, pasé a la dirección, le repasé el reporte a la directora. La directora me atendió, me dijo que yo regresara a la salida. Y así fue con la mamá de que me mandó todos los mensajes. Ya me levantó el acta la mamá, perdón, la directora. Firmamos, la mamá del niño que golpeó a mi hijo, la citaron para hoy porque tampoco la encararon hoy. ¿En la escuela? El viernes, perdón, sí. Hoy la citaron a la entrada. ¿Qué le respondió? ¿Cuál es la postura de la directora de la escuela? Yo vi bien a la directora, levantó el acta que tenía que levantar. Porque yo no había visto los mensajes, ni capturas, ni audios, ni el video. ¿En los mensajes qué se puede leer? ¿Que planean golpear a tu hijo? Planean golpear a mi hijo, que se van a tornar 10 minutos cada quien. ¿Para golpearlo? Para golpearlo. Aquí traigo todas las impresiones, no puedo sacar porque... ¿Cuántos son los niños que participan? Yo pensé que eran dos, son ocho y dos niñas. ¿Diez en total? Sí. ¿Que se estaban confabulando para golpear a tu hijo? Hay otro video que has mostrado donde aparece un arma. Sí, aquí lo traigo, se los puedo mostrar. Si nos lo hace llegar también, por favor. ¿Es un cuchillo con el que planeaban atacar a tu hijo? Claro. Ese es uno de los sabores. Pues, ¿cuántos depende de cuántos nos vamos a meter que cada quien tenga su turno? O sea, primero uno empieza y ya luego se aleja de Alberto y el otro empieza, luego se aleja y el otro empieza así. O sea, cada quien su turno. Ah, ok. Sí, es grave, ¿no? ¿Qué le voy a andar teniendo miedo a ese puto de Alberto? Porque yo siempre parado, ¿no? En el video se aprecia el cuchillo con el que... O sea, mi hijo reconoció la voz del niño. A todo eso la directora pues sí levantó el acta. Yo lo había dejado hasta allá. Ya como a las ocho o nueve de la noche me manda mensaje otra vez la señora. Y me dijo, ¿qué hago, Suleyma? ¿Le mando las capturas a la directora o te lo mando nada más a ti cuando me llega el video? Yo cuando veo el video le dije, no, me tienes que mandar todo a mí. O sea, yo me quedé en un momento de shock porque yo no esperaba nada de esto. Yo había dejado todo hasta allá y yo estaba conforme con el acta que se levantó en mi escuela. ¿Estás a tiempo de actuar? ¿Temes aún, sin embargo, temes por la seguridad de tu hijo? Sí, estoy a tiempo de actuar. Aquí traigo el papel donde yo ya me fui a la fiscalía. Que tenga que proceder los que se tengan que ir. ¿La denuncia por qué es? Por agresiones, pasa como bullying, me llamo. Ah, ok. Y prácticamente como amenazas. ¿Qué vienes a pedir a la Secretaría de Educación? Que actúen antes de que suceda algo más. La mayoría de los papás se quedan callados, pero yo no. La actitud del niño, el que estamos escuchando, no es normal que lo reorienten. Así es. Esto viene, esa educación viene desde casa. Yo estoy a, tenga tiempo de educar a sus hijos. ¿Ya se ha emitido alguna alerta hacia los otros grupos, hacia otros niños para que...? No, porque no salió fuera. Me comentó mi hijo que el niño, al parecer, sí llevó el cuchillo el viernes y creo que lo sacó en el salón. Pero no sé si solamente el maestro mandó el reporte a la mamá o a la dirección. Cuando la obligación del maestro era pasar a la dirección al niño. Y no sé si lo hizo. El maestro está consciente de esto. No sé qué va a pasar, lo que tenga que proceder. Yo lo único que pido es que le den de baja a todos esos niños. Porque esto procede como baja definitivamente. Eso es lo que se va a pedir, hermano, secretario. Así es. Y empezando por el maestro. En ocasiones, por proteger también a los otros niños, la secretaría y las autoridades no actúan como debe ser. ¿Algún llamado en especial, tanto al secretario de Educación como a la gobernadora para que...? Así es. Hablar a Laida Sanzores, que se enfoca en este tema más que nada. La mayoría de las escuelas está lleno de bullying. La mayoría de los papás se callan por miedo. Yo no tengo miedo. Yo vengo a afrontar la situación de mi hijo. Porque mi hijo corre peligro. Yo no duermo desde el viernes. Me levanto sábado y veo a mi hijo. Si esta mamá a mí no me hubiera avisado, ¿cómo me iban a entregar a mi hijo el viernes? ¿Golpeado? ¿Con un brazo roto? ¿O muerto? No. Yo estoy a tiempo de solucionar esto. Y exijo que hagan algo.